Música 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 Arriba los brazos, el color Música Después vamos aumentando los motores Música 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 Todo esto valentado para la ciudad de la Takuna Veinte aniversario del disco Nada de Amor, amigos Hay que disfrutarlos hasta la puta madre Sin tu amor Se cansaron, ¿verdad? Ya se quieren ir a sus casas ¡Adiós, abrazos! Sin tu amor ¡Adiós, abrazos! ¡No harías más fuerte por la Takuna! ¡No harías más fuerte por Ecuador! Sin tu amor No harías más fuerte por Ecuador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!